La institución universitaria IAM me ayudó a cumplir mis sueños, pues eran un apoyo fundamental para mí, tanto económico como académico. Siempre estaban sus funcionarios, estaba todo el plantel dándonos apoyo, ayudándonos a salir adelante, dándonos su conocimiento, para que lográramos todos estos triunfos que logramos a lo largo de la carrera. Los invito a ustedes a que se inscriban al programa de ingeniería mecatrónica, porque es una carrera que está enfocada al futuro, que tiene mucho campo de acción y les va a ayudar muchísimo en su vida. Los invito a que se inscriban al programa de ingeniería mecatrónica en la institución universitaria IAM.